Muy buenas tardes, amigas. ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Hoy es sábado y seguimos en cuarentena. Para serles sincera, yo no siento que nada ha cambiado porque ustedes saben que la mayoría de tiempo, como ama de casa, te la pasas en casa. Si llego a salir es por mandados o es siempre a la carrera. Lo único que puede ser que ha cambiado es que no hemos salido, que llevemos a los niños al parque, a Legoland, o que yo vaya a Target sola, así tipo, como si no es necesario no sale idea. Pero en sí siento que mi vida siempre es estar en casa, dar desayuno, almuerzo, comida, cena, y estar atendiendo a los niños y la casa, ustedes ya saben. Pero bueno, lo primero que quiero hacer antes de que continúe este vlog es enseñarles lo que compré cuando fui a la tienda con mi amiga Clarisa, la tienda orgánica, porque les prometí en el vlog pasado que no les mostré. Así que bueno, ya saqué aquí los huevos que tenía en el refrigerador y junté las cositas otra vez para enseñárselos. Vean, no fue mucho, pero como quiera se los voy a compartir. Aquí son las papitas, son potato chips, son con sal de mar y pues obviamente son orgánicas. Entonces, me guié mucho por mi amiga, que es lo que ella compraba también para sus hijos de snacks. Son estos, estos son 10 bolsitas adentro y son de cheese rings. No, no son cheese rings, sí, son cheese rings. Son, sí, pues prácticamente hay 10 bolsitas aquí adentro de anillos de queso. Anillos sabor a queso. Así que bueno, espero les guste. Es gluten y peanut free. Y pues es non-GMO verified. O sea, estoy queriendo agarrar más opciones así para los niños. Aquí estos dos paquetes son de como más como dulce o gomitas. Vean, este es de sandía y limonada. Son estas y estas llevan 5 bolsitas adentro. Estas también llevan 5 bolsitas adentro. Y estas son las gomitas de fruta, como manzana, fresa, plátano, cereza. Y aquí agarré, bueno mejor acá, para enseñarles todos los snacks primero. Estos son también snacks para los niños. Y estas llevan 6 bolsitas adentro y son galletas de hecho. Doble chocolate, brownie. Siento que les va a gustar a los niños porque nos encanta el chocolate. Y que mejor que tener una versión saludable. Así que bueno. Estas y luego aquí agarramos una mayonesa de aceite de aguacate. Y es verdadera mayonesa. Y es keto, cage free, egg sugar free. No soy o canola. Ok. Yo misma estoy leyendo ahorita con ustedes lo que tiene. Así que bueno, mejor una opción de mayonesa diferente. Aquí estos son los dos sazonadores que agarré. Le pregunté a mi amiga Clarisa que eran los, ¿cómo se dicen? Unos sazonadores que podía sustituir por el consomé de pollo. Porque ustedes saben que es algo que uso bastante y ya no lo quiero usar. Quiero tener otras opciones más saludables. Y entonces agarré esto que es nutricional y ya lo usó mi mamá porque le compré uno igualito a este a mi mamá. Y ya lo usó ella y lo usó para la sopa de los niños. Una sopa de fideo que hizo con verduras ayer. Y sí me gustó bastante y a los niños también les gustó la sopa. O sea, ellos no notaron la diferencia. Así que muy bien. Es vegano, gluten free, sugar free, bajo en sodio, buen sabor. No sé, me encanta esto. Me siento más tranquilo usando algo así para la comida. Y aquí son hierbas orgánicas también para sazonar. Así que bueno, estoy emocionada por usar estas dos para todas las comidas ahora. Y también esta, por cierto, esta es la sal que les mostré que compré como en Sam's. Pero esta todavía creo que es mejor porque vi que la otra no decía que era la sal más pura. Y luego, esta es vegana. La otra no vi que decía que era vegana. Y esta es non-gm over fire. O sea, todo eso. Siento que todavía esta es mejor. Así que bueno, también estoy emocionada por usar estas todas para las comidas. O esta también para la fruta o para cualquier cosa para servir. Y también esta que es la catsup para los niños o para todos pues. Pero ya saben que les comenté que a mis hijos les gusta mucho la catsup. Y siento que me voy a sentir más tranquila tardándoles de esta en vez de la catsup que es pura azúcar. Así que bueno. Esta como quiera así pues tiene azúcar. Pero es como que azúcar, este, cane sugar. No, pues no sé traducir eso. Pero es como que mejoras opciones pues. Y esto lo compré para lavar las frutas y verduras también. Spray. Aunque en realidad uso este vinagre de manzana con agua para desinfectar las frutas. Pero esto lo puedo usar como para más rápido. Si no las he lavado y los niños me están pidiendo fruta. Puedo usar esto. Y aquí también este huevos orgánicos también agarré. Así que bueno, eso es todo. Y para todo esto quiero aclarar. Porque van a decir, ah, este, según tú estás comprando saludable. Pero como quiera tragas coca. O como quiera este, tragas hot cheetos. O, ¿sí me entienden? Este, simplemente quiero hacer cambios pequeños. Y esto no quiere decir que no voy a volver a comer enchiladas, chilaquiles, este, coca. Mis favoritos chetos picosos que son los hot cheetos. O sea, simplemente quiero como que, este, incorporar estas cosas. O sea, que si voy a cocinar algo que según yo lo hago saludable. Hacerlo realmente saludable. ¿Sí me entienden? O sea, usar ingredientes saludables como los sazonadores. Y los niños, este, también un balance. Quiero empezar a comprar snacks. Mami. Sebas. No me grites. ¿Sí lo escucharon? Pues no me hace caso, mami. No me grites. Este, este niño, cada vez se hace más chucky. Y este bebé. Pues sí, nada más quiero aclarar eso porque no va a faltar quien diga como, ay, según tú, healthy. Pero todavía, todavía te tomas tu coca con tu comida o así. O sea, siento que, siento que todo en exceso es malo. Así que, es un balance, ¿saben? Eso de que yo amo la coca pero no la tomo todos los días. Ni la tomo cada rato. Yo decido como que qué día me quiero dar mi placer de tomarme la coca. Ya he dejado de tomar coca, ¿saben? O sea, no de que he dejado así del todo, sino que... Mande. Te caíte, papá. Eres bien chiquiado tú de tu mami. Y de tu abuela eres bien chiquiado tú. Me das un besito. Sí, nada más eso quería aclararles que no voy a dejar el todo, todo lo malo, ¿saben? Simplemente es un balance. Tengo que encontrar un balance. Y sí quisiera seguir comprándole a los niños snacks más saludables. Pero ahí vamos, poco a poco, ¿saben? Mande. ¿Qué quieres, hijo? Ya te comiste un snack. Ya se comieron los... Fíjense, ya se comieron los niños el snack, el de... Según que era de queso, no sabía nada de queso, ya los probé. Esos, lo que sí estaba bien bueno eran los panecitos. Los de chocolate, esos estaban muy ricos. Y gomitas. O sea, todo fue... Este... Les di que probaran pues todo. No, cierra la puerta, hijo. Alejandro está aquí afuera cortando ramas, limpiando. Y se fue Emiliano con él. Ahorita ya empezó a refrescar, ¿saben? Vean, déjales enseño. Ven, Sebas. Es que hay muchas ramas aquí a la hora de... De meternos por la entrada. Y como que iban a pegar en la camioneta y fue lo que hizo... O sea, Alex lo que está haciendo es como que... Este, cortando como lo exceso, pues. Me puse la blusita esta porque ya me dio como frío. De hecho está refrescando afuera, no está así como tan caliente como ayer. Y este, ya... Yo no estaba agarrando la cámara, pero volví a hacer ceviche. Pero esta es de pescado, no de camarón. No les grabé eso porque pues no las quiero enfadar con lo mismo. El último ceviche que hice solamente comí una vez. Y Alejandro se lo comió todo. Y tomen en cuenta que hago tres libras. Pero ustedes saben que Alejandro es su... Su favorito, es su pasión, el ceviche. Y aquí ya lo tengo en el refrigerador. También este, Alejandro, fue por cervezas y por mi vino favorito. Que es este ahorita, el de Stella Rose. Pero es el Stella Pink. Y este, también el de Durazno. Le agarró a mi mamá de Durazno. Dos botellas de Durazno. Pero se los fuimos a dejar a... O sea, se los fui a dejar allá con mi mamá. Y ahorita también salió Sebastián. Así que estoy aquí sola en la cocina. Y también saqué camarones para darles a los niños. Y lo voy a preparar con ajo y sazonador. Los camarones. Y los voy a guisar en aceite para que estén bien doraditos. Con toda la cáscara. Y ya después de chuparlos y comérnoslo. Sí, saqué pocos nada más. No muchos porque nada más es para nosotros. Y en sí esto es para los niños porque hay ceviche también. Bueno, para todos. Oh, vean esto que... Agarró Alejandro porque no había habanero de la botella verde. No encontró en Kroger. Entonces agarró esta que es orgánica. Pero no fue como intencional. O sea, buscando esta botella. Sino que como no... Ay, sorry. Sino que como no había como la verde de habanero. Por eso fue que agarró esta. A ver qué tal. A ver al rato que la pruebe. A ver si le gustó. Si le gusta pues. Es habanero. Pero es... Y esta es como rojita. No es... O naranjadita. No es verde pues. Muy buenas tardes amigas. Hoy es domingo. Les voy a continuar el vlog con lo de ayer del sábado. Y bueno, ahorita ya estoy casi terminando de hacer la comida. Hice brócoli capeado en huevo. No les quise grabar desde el principio. Porque ya tengo esta receta en el canal. Vean. Hice bastante para invitar a mis papás a comer también. Este... Si quieren ver cómo hago esto. Por si no lo han visto es... Nada más pongan... Janet daba brócoli capeado en huevo. Y luego ese es el huevo que me sobró. No le tantié con el huevo. Y hice más. Entonces es como que tipo un omelette. Y esto también lo puedo... Lo voy a como medio cortar. A la hora de ya hacerlo con la salsita. Y lo meto con esto. Este... La salsita que hago pues la hago con jitomate. Ajo. Cebolla. Esto... Ay no sé por qué saqué esto. Según lo iba a hacer para el arroz. Pero no lo hice. Entonces esto lo voy a guardar. Pero vean aquí estoy haciendo el arroz. En la arrocera. A ver cómo me... A ver cómo me sale. Ya tengo rato que no uso esto. Esta la compré. Bueno esta me la regaló Alejandro. Cuando recién nos juntamos. Nos casamos. Y pues eso era lo que me ayudaba para hacer el arroz. Y ya como que según me enseñé yo en una olla. Y ya dejé de usar esta. Pero como quiera pues sirve bastante. Y quise usar la olla otra vez. A ver este. Espero y si me salga rico. Mande hijo. ¿Es Lego? Los niños están acá con Alejandro en la sala jugando Legos. Y viendo movies. ¿No puedes? A ver déjate ayuda. Ya. Listo. Dice hola. No le está cortando el cabello a su papá. No le está cortando el cabello a su papá. Oh my God. No. Ve con papi. Corre. Ve con papi. Ah bueno. Y el arroz. Aparte de hacerlo en la arrocera. Lo estoy haciendo diferente. Porque ya ven que compré mis nuevos sazonadores. Entonces esperemos y nos guste. O pues también es falta de costumbre. Pero ya no usé el consomé de pollo hoy. Y no lo pienso usar con esta comida. También me quiero acabar lo que compré de ese consomé de pollo. Y ya después ya no volver a comprarlo. Esa es mi intención. A ver cómo nos va. Como quiera yo les actualizo aquí todo. Pero entonces usé ese sazonador. Para el arroz. Y aparte este. El de hierbas. Que ya les mostré en el hall. Oh my God. Ven. No llores. Ven. Y ahorita cuando vaya a hacer la salsita de tomate. Para el brócoli. Igual voy a usar esto. Normalmente usaría nada más consomé de pollo. Pero como les digo. Vamos a tratar de evitarlo. Y voy a usar estos dos. Y igual y sal. Si le hace falta. Sabor. Pero. Como les digo. Vamos a intentar. Ya no sale el consomé de pollo. A ver cómo nos va. ¿Quieres comer? Toma. Un huevito. ¿No? Ok. Mira. Aquí es arroz. Ya menos está la comida. Ok. Ven. Ven. Y esto. Con la salsita también se le puede poner como chile serrano para que pique. Da un buen sabor. Pero yo no le pongo porque esta comida es para todos. Y los niños. Creo que esta es una de las favoritas comidas que hago. Que les encanta a los niños. Y a Alejandra. A mi también. O sea a todos. Lo único que no tengo ni salsa ni crema ya para acompañar esto. Pero pues no pasa nada. Así nos lo vamos a comer con arroz blanco. Ahorita voy a preparar la salsa. Nada más estoy esperando que se empiece a hacer el arroz. Para como que esté al mismo tiempo todo. Y esté caliente para servir caliente la comida. Y comerlo calentito. Hoy en la noche me toca lavarme el cabello. Secármelo. Y arreglármelo. Para la semana. Espero ya organizarme esta semana. Quiero empezar a dormirme temprano. Levantarme temprano. Me he estado levantando tarde. Con esto de. De que los niños. De que Emiliano no va a la escuela. Pero ya espero organizarme esta semana. Para poder este. Hacer más. Más útil en las mañanas. Antes de que se despierten los niños. Porque siento que me abarca todo el día ahorita cocinar. Desde desayuno, comida, cena. Siento que nada más me la paso aquí en la cocina. O sea que me ocupo. No sé. Así como que. Siento que toda la gente está así como con esto de. De cuarentena. Están así como que no saben ni qué hacer. Y yo siento que no me alcanza el tiempo. Que no hago otra cosa más que cocinar. Así que. Quiero. Despertarme temprano. Y hacer una rutina. Hacer la comida desde temprano. Tener todo listo. Para poder hacer otras cosas. Como grabar videos. Yo no soy aquel que te dio rosas. Pero te di mi corazón. Que es más, Vanessa. Ay. No puedo abrir esto. Hierbas. Healthy, healthy. A ver qué tal nos sale. Healthy, healthy. Un poquito de esto. Lo estoy echando muchísimo. Porque por lo que ven es mucho. Son como cuatro jitomates creo. Y esto lo voy a dejar aquí. En lo que se acerca a la hora de que está el arroz. ¿Hoy está frío? Vamos a ver. Si está frío. No está frío. Pero estaba lloviendo. Por lo que pueden ver. Está mojado. Está mojado todo. Vamos para adentro. Ok, ya está la comida. Ya le voy a servir a los niños. Acá está el huevo que me sobró. Conforme vaya sacando de aquí comida que vayamos a comer. Ya le empiezo a poner el huevo. Y lo como despedazo aquí adentro. Para que agarre el juguito. Y también ya está el arroz. Vean. Se ve rico. Y si se leo bien. Ups. Se está empañando esto. Arroz blanco. Sin pimiento ni nada. Porque yo no tengo. Ups. Ok, amigas. Ya terminamos de comer. Y vengo aquí nada más a llevarle un plato de comida. Bueno, es para los dos. Para mis papás. No quieren venir a comer. Como que están a gusto en su casa. Y nosotros también. Ahorita que regrese. Me quiero meter a bañar. Y lavarme el cabello. Y todo eso es temprano todavía. Pero ustedes ya saben. Ya mañana es lunes. Y aunque no vaya a llevar a Emiliano a la escuela. Alejandro se va a trabajar. Y como quiera. Quiero ser productiva. Como les había comentado. Traigo mis lentes bien sucios. Me incomoda esto. Pero bueno. Ahorita no tengo algo para limpiarlos. La comida. Ya ven que usé sazonadores healthy. Me supo bien. Perdón. Gracias. Si me dijeron salud. La comida me salió bien. Deliciosa. Siento que es cuestión de acostumbrarme. Los niños no notaron absolutamente nada. Ni Alejandro. De hecho. Ni tomamos coca con la comida. Y no fue planeado. De como que. Vamos a comer saludable. Solamente que. Cuando comí. Me sentía a gusto. Al final. Que no se me antojó la coca. Como que de satisfecha. Completa. Y no. No me sentí así como. Como inflamada. Atascada. No. Me siento bien. Así que bueno. Este. Pues eso es bueno. Y pues si. Es cuestión de acostumbrarnos. A los sazonadores. Y. También voy a. Vengo a una camioneta. No me voy caminando. Porque una. Está chispeando. Está mojado. El pasto. Y luego otra. Este. Mi mamá me pidió. La aspiradora prestada. Porque no ha comprado ella una. Y este. Y me la voy a traer. Y está media pesadita. Y mejor. Aquí en la camioneta. Aparte traigo pantuflas. Y no me las quiero mojar. Caminando. Y pues si. Nada más voy y vengo. Aquí a la casa de mis papás. Me acabo de lavar la cara. Me voy a poner una mascarilla. Solamente me la voy a aplicar. En las áreas donde tengo como barritos negros. Y blancos. Que es aquí. El área de la nariz. Y aquí. No me vuelvo a hacer toda la cara. Como hice la última vez. Voy a hacer esta mascarilla. Que es la negra. La de charcoal. Y pues. Empecemos. No voy a ver. Si no. No voy a alcanzar a ver. Con tu pinza de gato no. Voy a esperar. 20 minutos. Me la voy a quitar. Y me voy a meter a bañar. Me voy a grabar el cabello y todo. Me siento bien productiva. Estoy super blanca. Ococo broncearme. Me urge una bronceada la verdad. Hoy me tengo que aguantar sin ponerme doblentes. Porque si no me voy a manchar los lentes aquí. Ahorita las veo en un ratito. Bueno amigas. Ya me salí de bañar. Y este. Ya nada más me cepillo el cabello. No he bañado a mis hijos. Así que los voy a bañar. Y ya después. Este. Me seco el cabello. De carrerita. Y nos acostamos a dormir. Son las 8 con 8. Así que bueno. Este. Pues está. Más o menos bien de hora. ¿Qué les iba a decir? Quiero empezar a. Bueno creo que ya hablé mucho de esto. Durante todo el blog. Que quiero empezar a organizarme esta semana. Actuar como que voy a llevar a migrante en la escuela. Y hacer más provecho de mi día. Y ahorita que acueste a los niños. Voy a empezar a escribir aquí en mi agenda. Que voy a hacer el lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Incluyendo comidas y videos. Espero por lo menos un video como de rutina de mañana. Tengo años queriendo hacer ese video. Y nomás por una u otra cosa no lo hago. Y por ejemplo ahorita sería la excusa perfecta para que yo dijera. Oh no voy. No puedo hacer la rutina de mañana. Porque ahorita no estoy yendo a migrante en la escuela. Pero no me importa. Voy a tratar de hacer esta semana. Mi rutina de mañana con los niños y en cuarentena. Y ya después cuando ya va de la escuela. Pues ya vuelvo a actualizar mi rutina de mañana. Y como cambian pues. De que tengo que hacer lonche. Y cambiarlos. No bueno como quieran los voy a cambiar desde temprano. Y así como que listos para el día. Aunque no salgamos. Como les digo porque estamos en cuarentena. Y pues sí. Ya me quiero pasar a despedida aquí con ustedes. Espero les haya gustado este video del fin de semana. Que fue ayer y hoy. Sábado y domingo. Esperen más videos esta semana. Bueno ustedes ya están viendo esto el martes. Si no me equivoco. Y pues sí. No olviden darle like en serio. Porque así es como yo me doy cuenta que les está gustando. Y así me siguen motivando. Y sigo echándole ganas para subirles más seguido. No olviden de compartir. Y nos vemos mañana en mi próximo video. Adiós.